El programa tuvo que ver con todo esto que está sucediendo con los vehículos que persiguen a las chicas que se dan en distintos sectores de la ciudad, en distintos barrios y ayer recibimos en la redacción sobre todo, Gabriel, un audio donde había una manifestación de compañeros de trabajo por lo que le había sucedido a la hija de uno de ellos. Y él obviamente pidiendo que se difundiera por favor lo que había pasado. Porque esto tiene que ver con un caso que sucedió en cercanías del hospital con un vehículo que perseguía una joven y también una moto que circularía como una especie de apoyo de este vehículo. ¿A quién le sucedió esto? Es a la hija de Mario, que me huencho. Está bien dicho el apellido, que está en línea con nosotros y vamos a hablar a través de tu radio. ¿Qué tal, Mario? Buen día. ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Todo bien? Bueno, a ver, contanos cuándo fue y cómo fue. Fue el martes. El martes a las dos y media de la noche. O sea, la madrugada de ayer. Sí, sí. No, perdón, de antes de ayer. ¿De lunes? Sí, sí. ¿Y dónde fue, Mario? Fue para el hospital Vino Peñegro. Ella venía caminando con una amiga, ¿viste? Fue a celular de una amiga, un cumpleaños, otra amiga. Venían las dos caminando para el hospital y se le acerca una tráfico blanca. Se le acerca una tráfico blanca y, bueno, empieza a aminorar la velocidad y cuando tira a coronar ya la tienen ahí, a la vez, la tráfico. Entonces ya empiezan a apurarse, ¿viste? Pues ya le habían comentado de la tráfico blanca, ¿viste? Sí. Ya le habían pasado una captura. Mi cuñada, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, empiezan a apurarse con todo y aquí va en la tráfico blanca. Le dice, no, no tengan miedo, que le quiero preguntar una cosa nada más. ¿Cuántos eran? No, en la tráfico uno solo. Uno solo. Y quería saber qué boliche había abierto. Ajá. Nos dimas ahora y un lunes. Es rarísimo, ¿viste? Sí. Y dice, no, no tengan miedo, chica. Ahí está empezando a apurarse con todo. Y estaba en la mitad cuadra de donde aquí la ex. Dice, no, no se apuren, chica. No, no tengan miedo. Dice que no va a pasar nada, no les va a pasar nada. Quiero saber eso nada más. Cuando quise acordar, le interceptó una asociación de 125 negras. Ajá. Un muchacho, no sé qué, un muchacho. Entonces estaba entre el medio de la tráfico y en la moto, ellas dos. Ajá. Y Dani, bueno, mi hija le agarra como así un ataque de nervio, ¿viste? Y empieza a gritarle cosas, ¿viste? A gritarle cosas y, claro, porque la querían capturar, ¿viste? ¿Intentaron detener la marcha o encerrarla? La encerraron, sí, la encerraron. Vino la moto con todo y la encerraron, quedaron entre la tráfica y la moto. ¿Los de la moto estaban acá a la descubierta? ¿Y cuántos eran? Sí, uno solo de la moto. Vino a fondo y la encerró, sí. Y, o sea, tenían un complot. Y, bueno, mi hija empezó a gritarle cosas, ¿viste? Y cuando quiso, miraron así, dobló un auto a fondo, dobló justo. Sí. Dobló un auto a fondo, ¿viste? Que no tenía nada que ver con esto, ¿viste? Sí, sí. Entonces, ellos hicieron los boludos y empezaron a hablar entre ellos. Y ahí salían disparando ellos, salían disparando con todo. Bueno, llamó allá, nos llegó a la casa, llegaron a las dos. Bueno, estaba el shop, ¿viste? Llamó a la policía en el 911, puede ser. Al 911, sí. Bueno, llamó y, bueno, lo tuvieron como media hora, sí, se le tomaron todos los datos, todo, pero después no mandaron un móvil, nada. Después tuvieron que hacer, después le vuelto y hicieron la denuncia, y sí fue acá, ¿viste? Le tomaron la denuncia a todo. Pero se le había pasado todo eso. Se le había pasado, así que no, no, nada, ¿viste? Por eso no, es una situación brava. ¿Qué les dijo la policía? O sea, se la tomó a la amiga de mi hija, pero no, no, a ella, no, porque justo estaba trabajando. Ajá. Cuando fueron después. Pero sí, ahí le tomaron todos los datos, le tomaron todos los datos, nada más. Nada más, no, no. Las características del vehículo, que en este caso, digamos, con tu hija, coinciden con los otros relatos de las otras chicas que también les pasó? Ah, sí, sí, una traje blanca. Una traje blanca, pero lo único que vieron es eso, claro, porque después no vieron patente, nada, por el susto que tenían ellas. No pudieron ver nada. ¿Y las personas les resultan conocidas de acá de Varadero? No, 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 eso no se sabe, no, eso no lo sé, no lo sabe. No recuerda los rostros, ella. Seguramente que sí, pero no los conocía ella. Claro. No sé si eran de acá o no. Ajá. Pero si andaba en moto, una moto se fue de acá, que el interceptor era un ser de acá, pienso yo. ¿Qué crees que lo están haciendo esto para asustar a la gente? ¿Qué piensan ustedes? Yo no sé, pero ella me dijo, me quisieron raptar, viste, porque el primero que pensó eso, viste. Claro. Sí, para robar, puede ser, o para robarte, o, no lo sé, yo, como está todo ahora, un miedo terrible, viste. ¿Han tomado algunas medidas, digo, para con ellas, para acompañarla a su trabajo, a su casa? No, porque ella va en la moto, viste, va en la moto, entonces no. Y que bueno, trata ahora de no salir, después de las 11 de la noche, de no salir sola, por ahora, porque es un miedo terrible, viste. Claro. Es un miedo terrible, porque a su cuenta que andan como siguiendo eso. Sí, sí. La gente está en atrás. Y algo de mi querer hacer, entonces. Mario, no sé si me querés decir algo más, o querés hacer alguna recomendación, algún pedido. No, era esto, nada más, el pedido que quería hacer era esto, lo que nos pasó hoy, y bueno, que alerten, que alerten a la gente, a los chicos jóvenes, porque esta gente, seguramente alguna se quiere mandar, viste. Sí, y que también suele generar, además de la preocupación lógica por los mismos casos, digo, varios interrogantes, ¿no? Que otra vez se repita esto de la historia del vehículo, otra vez lo de los casos que persiguen a las chicas, y o sea, ver quién está detrás de todo esto, o qué es lo que quieren generar con todo esto, ¿no? Claro, porque por ejemplo, ahora, bueno, se afogó por el auto ese, pero si no, no sé qué hubiera pasado. Viste, no sé, imagina cualquier cosa. Sí, sí. Imagina cualquier cosa. Aparte, pienso por el auto que le pasó, que se apagaron, pero algunos no saben lo que puede pasar. Imagina cualquier cosa, más ahora, en estos tiempos, lo que está pasando ahora. Mario, muchas gracias por el contacto, ¿eh? Bueno, gracias a vos, gracias a vos. Gracias, sé que tengas muy buen día. Gracias, chau. La palabra de Mario Kemehuencho, a su hija le sucedió esto, ¿no? Y volvemos a hacernos... La pregunta de todos estos casos. Yo, recién, un amigo me estaba diciendo, ¿te acordás cuando en aquella oportunidad vino la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich? Sí, me acuerdo, que de hecho en dicha conferencia de prensa, que se dio en el despacho de la Intendente Municipal, estaban sucediendo casos de estas características.